¿Cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de complicaciones? ¿Por qué podemos diseminar la infección a los pacientes vulnerables? Entonces, si toda la sociedad en conjunto, incluso los pacientes jóvenes que no tienen factores de riesgo para complicaciones, mantenemos las medidas de jascarilla, distanciamiento social, así podemos cortar esa cadena de transmisión y disminuir el número de casos de coronavirus en nuestra sociedad. ¿Cuál es la medida más responsable para viajar durante la pandemia del COVID-19? Sabemos que lo más importante es evitar la exposición, ¿cierto? Estar expuestos a personas que pueden tener el coronavirus y que no lo pasen a nosotros o a nuestros familiares más cercanos. Lo importante cuando se va a viajar es evitar el contacto sin protección, sin tapabocas, sin mascarilla, con personas que no conocemos. Adoptar las medidas recomendadas para viajar en los aviones. Es necesario usar a todo momento las mascarillas, el tapabocas, mantener la higiene, lavado de las manos. Y si vamos a viajar a sitios concurridos, donde vamos a ver muchas personas que no son de nuestra familia, si absolutamente tenemos que viajar, es mejor viajar con todas las medidas de protección y que todos los miembros de la familia adopten las medidas de protección. Ahora, si vamos a estar en un viaje más hacia una zona despejada, rural, que no vamos a ver ninguna otra persona, es un viaje que se considera seguro porque no vamos a estar expuestos a personas que no conocemos y que pueden transmitirnos el coronavirus-19. Lo más importante es cuando salga de su casa, todos sus familiares, mantener las medidas de distanciamiento social y mantener el tapabocas todo el tiempo. Es una pregunta muy curiosa porque algunos pacientes tienen enfermedad severa versus unos no presentan enfermedad severa. Sabemos que la gran mayoría de pacientes adquieren el coronavirus y tienen una enfermedad más o menos leve. Muchos de los pacientes desarrollan unos síntomas muy, muy, muy leves o asintomáticos. Sin embargo, hay una proporción de pacientes que tienen complicaciones. Y sabemos que los riesgos para tener complicaciones son pacientes ancianos, mayor de 65 años, pacientes con comorbilidades, que tengan enfermedades cardíacas, respiratorias, pacientes con trasplante, con cáncer. Pueden desarrollar COVID en una medida severa y requerir hospitalización. Pero, sin embargo, hemos visto durante las últimas semanas que pacientes sin ninguno de los factores de riesgo pueden también ser admitidos a nuestras instalaciones, en nuestro hospital y requerir cuidados intensivos. Entonces, hay factores genéticos, hay factores que nos predisponen, incluso siendo pacientes saludables, a que tengamos una infección severa por coronavirus. Lo mejor es que todos adoptemos las medidas de protección, cortar el riesgo de transmisión en la comunidad y lo más importante es, digamos, evitar que los pacientes más vulnerables, nuestros familiares, los ancianos, nuestros pacientes más vulnerables con comorbilidades clínicas, podamos evitar pasar la infección a esos pacientes. Gracias.